Regreso al dúo, al gol oxigenado y otra vez con el Master de Masters, Herodes Jr. ¿Cómo estás? ¿El agua bendita? Para que nos bendigan antes de iniciar la... Claro, de hecho la mesa es también parte... Porque han venido muchos incrédulos que no tienen el credo de los Masters Jr. Hay que bendecirse, hay que purificar todos los espacios, Hay que ser sanitizados, satanizados no, porque de eso me encargo yo, de satanizar a la gente, de exorcizarlos, de todo ese tipo de espíritus malignos que abundan en la tierra. Y gracias a ustedes por el espacio el día de hoy. No, al contrario, Master, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos presenta parte del roster de la Master Jr., ya con viejos conocidos como Lunatic Stream, como Patrick Rivas, como Black Horse. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, aquí, visitándolos. Mira, disculpa que te haga esta corrección, no son parte de los Masters Juniors, son parte de una empresa nueva, que es WR, Pro Wrestling Resurrection. Estamos iniciando nuestros eventos, a partir del día 26 de septiembre tuvimos un evento muy importante, donde se apostó la cabellera de mi compañero, el hijo del Pirata Morgan, y ellos son parte importante del roster. Sí, tienen parte de mi adiestramiento, porque también están entrenados por tu servidor, pero la parte fundamental de ellos es ser parte del roster y cara de la empresa, porque somos una empresa nueva, somos una empresa que está innovando, porque nuestro cuadrilátero es distinto, no es un cuadrilátero convencional. El cuadrilátero consta de 10 lados, es el de cadrilátero. Aparte de eso, tenemos luchadores que tienen incursión en otros deportes, como lo es Patrick Rivas, él es cinta marrón de jiu-jitsu, es un gran exponente de la lucha grappling, lucha a sumisión, le llaman en vagas palabras. Lo que es Lunatic Stream es de los representantes a nivel nacional de la lucha extrema. Black Horse es un gran nuevo elemento que va empezando y tiene muchas buenas bases para ser un buen rudo y aparte también conoce la lucha Ras de Lona. Te estoy presentando a ciencia cierta lo que es la empresa. Yo soy parte fundamental de ellos también, porque soy, por así decirlo, de los que le hacen la prueba para dar acceso a ingresar a la empresa, porque no aceptamos a nadie que tenga preparación de lucha libre, que no tenga bases. Entonces, ya la gente creo que ya está harta de esos luchadores que solamente se ponen una máscara y dicen que ya son luchadores. Ellos no lo son. Ellos sí son luchadores profesionales. Ilústreme, maestro, el nombre de la empresa nuevamente. Pro Wrestling Resurrection. En español puede decirse lucha libre profesional resurgiendo o la resurrección de la lucha libre profesional. Misa. Oye, sin duda alguna, ese combate dio mucho de qué hablar. De hecho, perdió su cabellera el hijo del pirata Morgan. Pero lo que llamó la atención fue la combinación de dos estilos de combate. Creo que eso no se había visto. Es como lo comentamos. Estamos dándole un auge fuerte a lo que es la lucha profesional, porque ya se perdió eso. Anteriormente, cuando te van tu licencia de luchador profesional, era hacerte la prueba para ver si tenías las bases, que era la lucha olímpica, estilo libre, el intercolegial y la grecorromana. Hoy tú pregúntale a un luchador nuevo y te van a decir, ¿qué es eso? A mí nada más me enseñaron a subirme a las cuerdas. Y ellos no, ellos sí tienen bases, como te lo comenté. Mira, Patrick Rivas maneja el jiu-jitsu. Es un grado muy avanzado en el jiu-jitsu. Mis otros compañeros están entrenando conmigo también lo que es la lucha intercolegial. Les estoy enseñando las bases que a mí me enseñaron. Pirata Morgan también tiene muy buenas bases. Y es lo que la gente no esperaba. Pensaban que era un duelo comprado. Pensaban que era un duelo fácil para el Pirata Morgan. Cuando no es así. No es por echarle flores al rival de mi compañero, pero es un luchador muy preparado. Es un luchador cinta negra en jiu-jitsu. Aparte, practica Muay Thai y otras artes marciales. Es maestro en las artes marciales. Y es un rival peligroso. En esta ocasión, por desgracia, le tocó perder a mi compañero. Pero creo que no es algo que lo demerite porque perdió ante un rival duro. Así hubieras dicho tú que perdió contra la Lagartija Martínez. Pues hubiera sido feo, ¿no? Pero le tocó la de perder con un gran rival. Un gran exponente de las artes marciales en México. Vemos que, por ejemplo, Patrick, dices que eres cinta marrón, ¿no? En jiu-jitsu. Bueno, adelante. ¿Es diferente acoplarse o intercalar habilidad luchística con un elemento que solo está preparado de lucha libre? No, no es diferente. Tenemos las mismas bases. Digo, ya traigo unas bases. El profesor aquí, Chacho, fue el que me estuvo preparando. Me ha estado preparando, ya he visto lo que tengo. Yo soy un cinturón avanzado. Me falta solo llegar a la negra que ya estoy ahí trabajando para ello. Pero para eso incursioné en este deporte para medirme los zapatos con todos esos charlatanes que dicen que yo ya sé llave, ahí así. ¿Quieren hablar de llaves? Que vengan a mí. Ahí está mi cinturón. Oye, vemos que la lucha libre a veces es un poco celosa, ¿no? Bueno, en el ámbito de los compañeros. Al hacer esta combinación han recibido, me imagino, comentarios tanto buenos como malos, ¿no? ¿Cómo que se puede esperar la gente para esos comentarios que tal vez son muy celosos? No, solo lucha libre. Mira, yo lo comenté hace rato. Les hago una invitación. El dojo donde nosotros entrenamos está abierto. Está abierto. Yo hoy los espero el día que quieran o la hora que quieran. El luchador, y esto va para el que sea de AAA, Consejo Mundial, IWRG, en la empresa que sea. Los invito a que se presenten al dojo y digan, yo quiero luchar. Lucha a su misión contra Herodes Jr. Yo le puedo ganar. Quiero ver que se presenten al dojo y me hagan un reto oficial. Y si me ganan a mí, pues créanme que va a haber muchos otros que son mejores que yo. Tanto hay mejores maestros que está Christian del Mal. Hay otros maestros, el maestro Messi. Son luchadores y peleadores internacionales. Unos que ya están peleando en Lux Fight. Hay otros que están en ligas fuertes como UFC. Sí, van otros que están incursionando en el MMA, empezando en el MMA. Y puede que yo les dé una sorpresa. Me estoy entrenando para posteriormente también prepararme para una competencia de Jiu Jitsu. Y también, ¿por qué no? Una pelea, una pelea de MMA. Comentas que su ring es diferente. Tiene, me dices, 10 lados. Así es. Me imagino que el espacio es mucho mayor a un cuadrilátero convencional que es 6x6. El cansancio me imagino que lleva a otros niveles. Yo he visto gente que, bueno, en el hexadrilátero dicen, me canso más que en un cuadrilátero. Entonces, eso lleva un grado de dificultad mayor. Es mayor, tanto la distancia para entrenar. Imagínate para entrenar, porque yo los entreno. Para mí es exigente maromas, condición física, la práctica de los movimientos. Es muy exhaustivo. Y las cuerdas, pues obviamente es algo más lejano para el luchador llegar a correr y rebotarse. Imagínate para subirse. Para jugar de cuerdas. Obviamente lleva mucho desgaste físico y es una prueba para cualquier tipo de luchador. También vemos que están representantes de la lucha extrema como Lunatic Extreme. Y pues en todo terreno, siempre dando de qué hablar y siempre en las mejores empresas independientes. Claro que sí, como doctor le acabas de decir. Gracias a Dios aquí mi hermano Herodes Jr. se fijó en el talento de Lunatic Extreme. ¿Y saben qué? No nada más venimos a plantar bandera WR. Va a ser la cara de la lucha libre mexicana, señores. Porque a pesar de que tenemos al mejor maestro, tenemos el talento y tenemos los suficientes pantalones. ¿Y saben qué? Para acabar con todo ese daño que le hace a la lucha libre. Acostumbrado a la lucha extrema, te va a tocar enfrentar en un momento a Patrick. Ya en otro estilo de lucha. Sí, creo que como lo acaba de decir mi compañero Patrick Rivas, es un peleador fuerte. Lo he visto en el dojo, lo he visto entrenar, lo he visto luchar. Es un amigo que es aferrado. Entonces, pues, ¿por qué no medirme ante Patrick Rivas? Y para que vea que no nada más Lunatic sabe hacer lucha extrema. También sabe llavear, sabe dominar el Strongestide, sabe dominar cualquier tipo de estilo en la lucha libre. De este lado, Black Horse, ¿cuál es la experiencia que adquieres tú al estar con representantes de otra disciplina de lucha extrema y un profesor como lo es el Master de Masters, Herodes Jr.? ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente vamos a decir algo. Tenemos al mejor maestro. Simplemente tenemos las bases. Como se los he dicho en los anteriores eventos que hemos tenido, derecho del piso van a venir a pagar. ¿Qué oportunidades da la empresa y qué beneficios le trae al luchador, tanto a Patrick como a Lunatic y como a todo el roster? ¿Qué beneficios le deja esta nueva empresa y qué le ofrece como ya parte fundamental de la lucha libre? Yo no voy a prometer nada que los Master o WR no puedan cumplir. Somos una empresa seria, una empresa que trata de protegerlos en todos los aspectos. Llámese en cuestión de dónde tengan que entrenar, qué tipo de entrenamiento lleven, una preparación constante. Y en cuestión de lo que es la seguridad para ellos, todas las luchas que hemos estado haciendo, tanto Puerta Cerrada como la que acabamos de hacer con gente, a todos los luchadores le hicimos pruebas COVID. O sea, muchas empresas se jactan de decir es que los cuidamos, es que les damos un trato digno. Es mentira. O sea, tú vas a los vestidores de la arena Naucalpan, ves a los luchadores tomando, fumando, aunque les duele la verdad. O sea, son deportistas detrás de cámaras y es lo más negativo que podemos ver en otras arenas. Ahí hay vestidores de probables, nosotros tenemos instalaciones de primer nivel, o sea, y tenemos médicos de primer nivel que atienden a los luchadores. Siempre tenemos una ambulancia constantemente esperando a cualquier tipo de situación que se llegue a presentar en nuestros eventos. Eso es lo que le podemos ofrecer a los luchadores y a la afición. A la afición es darles un trato de calidad, porque tú vas a nuestra arena, ojalá y pronto tengan la oportunidad de ir. Tenemos para las primeras filas, los VIP, tenemos un sillón cómodo para cada quien, su mesa, donde puedan ellos ingerir sus alimentos, sus bebidas. Y aparte atrás, sillas, estamos implementando, estamos haciendo un buen trato digno para la afición, que es lo que se merece. Anteriormente, tú ibas a una función de lucha libre y veías a la gente de primera fila y decías, oye, todos de traje, ¿no? Que a lo mejor la situación que no se presenta hoy por la economía en México y en el mundo, quizá no se puede dar el mismo tipo de nivel, pero se puede acercar a algo de eso. Y para los luchadores, tanto como los comenté, la de las pruebas COVID, el trato digno como luchadores, se tiene un vestidor limpio, se les da un lugar donde entrenar. Porque muchas veces hay empresas que te exigen entrenar o te exigen lugares, te exigen una buena preparación, pero también te dan cosas indignas y cosas que te afectan como luchador, cosas que te afectan como luchador, como manejar tu personaje. Estamos enfocados a darle un trato a cada quien en especial, que crezca su personaje, tener un buen manejo de cámaras, enseñarles a cómo expresarse ante las cámaras, porque puede haber muchos, hasta hubo un caso de, no voy a decir nombres, pero hubo una compañera que andaba ofreciendo cursos online para hablar por micrófono o en las cámaras, y yo le iba a decir, pues no sé dónde aprendiste tú, pero quisiera que me dijeras dónde, porque yo no veo esa preparación. Inclusive para dar clases de lucha libre, se tienen años, yo tengo 10 años de profesional y aparte de los 10 años de profesional, desde niño mi padre me inculcó el deporte, imagínate cuántos años tengo ya en el ámbito de la lucha libre, para yo poder transmitirle ello, eso, a estos compañeros, tengo que tener un buen nivel, y así como les exijo a ellos entrenar, como Patrick, Patrick es maestro de Jiu Jitsu, tienes a Lunatic todos los días conmigo entrenando, Black Horse, él está encargado en otro gimnasio, que próximamente también lo vamos a estar promocionando, parte de la marca de WR, o sea, somos una empresa seria, que estamos impulsando el deporte, y cómo, con verdaderos deportistas, porque ya se acabó esa mentira de que no, es que los luchadores expresan, o son un ejemplo para los niños, por desgracia yo veo muchos luchadores que presumen de que son alcohólicos, que fuman, a mí me da vergüenza llegar a una arena y ver a mis compañeros haciendo ese tipo de cosas, es algo denigrante para el deporte, quieren en realidad enaltecer el deporte, la lucha libre, háganlo con bases, con verdadera preparación, y no lo digo molesto, porque si estuviera molesto ya te hubiera arrancado el micrófono de la mano, pero luego con respeto, con respeto a la gente que nos ve, porque eso es lo que queremos entregar, no queremos ser la clásica empresa que promete, voy a hacer, voy a regalar, voy a dar, o sea, cúmplelo, no lo digas. No hay necesidad de que me arrebate el micrófono, yo solito se lo entrego. Dice, mucho éxito en tu proyecto, ¿dónde está ubicada la arena? Estamos en Paseo de San Francisco, número 106, Atizapán de Zaragoza, es una buena zona, contamos con buenas instalaciones, siempre estamos dándole higiene al doyo, desinfectando el baño, todo siempre está en óptimas condiciones, cuando gusten ir echarse una vuelta y ahí igual les comparto la liga de dónde están nuestras instalaciones. Pues ya lo saben, en Alcon Lucha Libre pueden buscar la liga, Misa, ¿algo más que quieras agregar? No, yo creo que un complemento que le da un plus es que la gente, bueno, como lo ha dicho Herodes, no ha dicho la palabra gimnasio, no ha dicho doyo, creo que es la primera vez que yo escucho que un luchador invita a alguien a un doyo, y esto es completamente diferente y revolucionario en la lucha libre. Si conoces la palabra o la expresión del doyo, es un templo, es un templo tal cual, es un templo donde se respeta el desgaste físico, el arte que conlleva el ser un deportista de alto riesgo, de contacto, ¿por qué? Porque manejamos disciplinas como son el Muay Thai, Jiu Jitsu, Kickboxing, hay personas que en general el MMA, lo que es el Cross Training, yo les imparto lo que es el Wrestling Conditioning, es enfocado a la condición física pero con ejercicios de lucha olímpica, que muchos luchadores actualmente no conocen o no manejan. Es increíble porque recuerda que antes cuando le preguntabas a un luchador la preparación, te decían, no, primero olímpica, tumbling, todo ese rollo. Ahorita la preparación que llevan, yo escuché más de tres disciplinas, y eso te complementa como luchador. Y la empresa de Herodes Junior y de todo el roster que nos acompaña, pues innovando, innovando tanto en el doyo, como en las disciplinas, como en la combinación de distintas artes y de lucha libre, y pues llevando la lucha extrema, la lucha clásica, la lucha a ras de lona, y todos los conocimientos, a mí me sorprende escuchar cada vez más a Herodes Junior, siempre nos deja esa iluminación hacia nuestra perspectiva de la lucha libre. Estamos bendecidos, nos bendijo hace rato. Así es, y pues no lo vamos a dejar ir, porque él está en todos lados, pero tenemos que cortar ya la transmisión. Estamos en el jueves maratónico de Alcon Lucha Libre, y pues fue una sesión increíble y gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por el espacio, no se pierdan nuestras próximas funciones. La próxima función que tenemos es el primero de noviembre, Día de los Muertos, conmemorando a aquellos que ya se fueron, aquellos que ya dejaron este plano, pero es con todo cariño, con todo amor para toda esa gente que aún sigue con esas raíces muy arraigadas de lo que es la cultura mexicana. Espérenlo, muy pronto les mando a ustedes los flyers, todo lo que es la información para que lo compartan en sus redes sociales. Y nos hagan favor de compartirlo en cuestión global, para que tengamos buena audiencia también, porque lo vamos a estar compartiendo por streaming, y ojalá y nos puedan acompañar ese día. Pues ya lo escucharon, Alcon Lucha Libre, videos oxigenados ya en colaboración con Alcon, vamos a estar ahí presentes. Yo soy Fabián Reyes, Misael Quijano, me acompaña en esta ocasión, el dúo Alcon Oxigenado. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.